Hoy se está celebrando el Día del Médico, le mandamos un saludo a todos los doctores en medicina del país y justamente la próxima entrevista tiene que ver con eso porque vamos a recibir a dos médicos. Sí, antes que nada, feliz día a los doctores Zaid Arteta y José de Minarrieta, integrantes del Presidente y integrantes del Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Traemos un tema que apareció en los últimos días, que lo está denunciando el Sindicato Médico del Uruguay y que es que el mes pasado las mutualistas no pagaron la mitad del salario por tres meses a las trabajadoras con bebés recién nacidos. El Estado en estas situaciones es a través de un acuerdo que se encarga de pagar la mitad del salario, la otra mitad la pagan las mutualistas por un acuerdo que ahora los doctores nos van a explicar y que se dejó de pagar en los casos en que las trabajadoras estuvieron certificadas ya sea por COVID, por cuarentena o por otro tipo de enfermedades. Pero los doctores nos van a explicar cuál es la situación y cómo se debería arreglar este tema para que las trabajadoras no pierdan sus ingresos. Buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenos días, gracias por recibirnos. Para explicar un poco brevemente, porque es un poquito complejo la parte administrativa, la lactancia materna es una prioridad del país, de la salud, de los beneficios de la lactancia materna tienen evidencia científica de años, básicamente en lo que tiene que ver con la alimentación, el crecimiento, el vínculo, la inmunidad, la prevención de infecciones, tiene beneficios por donde lo miremos. Las mujeres médicas tenemos un régimen de trabajo muy difícil, condiciones laborales complejas, en las cuales hay guardias de 24 horas y eso, si ya para mujeres que trabajan en un esquema más o menos normal, diría yo, es difícil. Sí, de 8 horas. De 8 horas, o bueno, esto en general las jornadas laborales son de 12 horas, son complejas. Quiero decir, la maternidad dentro de la medicina es un poco más compleja por este motivo. En el año 2020, en el Consejo de Salario, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y las empresas en el área privada, o sea, las mutualistas, se llegó a ese acuerdo de que para las mujeres médicas trabajadoras en las que quisieran podían extender la licencia maternal de los 3 a los 6 meses, en vez de 45 días post-nacimiento del bebé o de la bebé, poder llegar hasta los 6 meses para poder criar ese niño o niña hasta los 6 meses con lactancia exclusiva y con las condiciones necesarias para el bienestar de la madre y del niño o niña. Esto se firmó primero en el 2020 en general y en particular con un articulado en un acuerdo en mayo de 2021. Muchas mujeres embarazadas, madres médicas que estuvieron embarazadas durante el 20 y el 21, en este proceso, han tenido patologías cualquiera, ¿no? Me fracturo una pierna o tengo una patología relacionada con el embarazo que además en general muchas veces tiene repercusión en el niño que nace porque quizás a veces no nace en las mismas condiciones. Y también surgió el pico de la pandemia, que ustedes saben que las embarazadas murieron en proporción más y tenían mayor riesgo de enfermar gravemente. Por lo tanto, el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo sacó un decreto de que las embarazadas deberían quedarse en su casa y deberían certificarse. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres médicas que hoy tienen niños, niñas de 3 y 6 meses estuvieron certificadas en el pico de la pandemia porque en ese momento estaban embarazadas de un embarazo avanzado con ese riesgo. Cuando hoy esas mujeres quieren hacer uso del derecho que se firma en el Consejo de Salario, van a las empresas privadas a decir, bueno, voy a extender mi licencia maternal un mes más, dos meses más, y el componente de salario de ese momento se compone por una parte del BPS, que lo calcula de la misma manera que en la licencia maternal, los primeros meses, y un componente que pone la empresa, las mutualistas, cada mutualista de donde trabaja esa trabajadora. Las empresas no están pagando esa parte, esgrimiendo que la mujer no trabajó durante el embarazo y por tanto el salario fue menor en esa certificación, porque la certificación en general del salario es un poco menor. Entonces hacen una cuenta y dicen, yo no le pagué nada porque estaba certificada, entonces ahora tampoco corresponde. Porque el acuerdo dice un promedio de los últimos seis meses, pero entendemos que ellos nos dicen, nos avenimos a la letra estricta, pero la letra estricta lo que hace es incumplir el convenio, que el espíritu del convenio es que la mujer pueda quedarse en la casa, si tiene que elegir entre ir a trabajar para cobrar o quedarse en la casa y no cobrar, bueno, eso ya existía, siempre me puedo quedar en mi casa, no trabajar y no cobrar. O sea, realmente estamos hablando además de un tema de dimensiones pequeñas, porque tampoco no son miles, son algunas decenas de mujeres que están en esta situación, que además están en distintas mutualistas, con lo cual estamos convencidos de que económicamente esto para las mutualistas no es un problema, realmente entendemos que es conceptual, no comprendemos la actitud, fuimos al consejo de salario el lunes de esta semana, se los planteamos de esta manera, siguen insistiendo en que se avienen a la letra estricta y que si no cobro nada, ahora es cero, en una clara postura que va directamente al corazón de una vulnerabilidad doble, porque no es solo tener un bebé y con todo lo que eso implica, quienes han tenido niños recién nacidos en su casa lo saben, sino también la vulnerabilidad de posiblemente tener una patología, porque muchas de estas mujeres médicas madres, además tienen una enfermedad más o menos compleja, algunas más complejas, algunas complejas complejas, que han tenido niños pequeños para la edad gestacional, pretérminos, realmente no entendemos la actitud, no sabemos a qué va, tenemos una nueva reunión el miércoles que viene en el consejo de salario, estamos apelando a que el poder ejecutivo que está de acuerdo con esto, intervenga y diga, bueno, no, esto es conceptual, el derecho se tiene que respetar. En términos de lo que deberían cobrar proporcionalmente, ¿cuánto es esa porción de que estuviera afectada? La mitad. O sea, percibirían en esos meses la mitad del salario. O sea, ahí se genera esa presión a volver al trabajo antes de lo que podrían hacerlo en función del convenio. En un momento donde los gastos te aumentan, no te bajan realmente, el sueldo te baja a la mitad. Y hablábamos fuera de cámaras de que este tipo de acuerdo también corre para las trabajadoras, corría ya antes para las trabajadoras no médicas, ¿a ellas les está pasando lo mismo? ¿Tienen idea? Entendemos que se calcula de la misma manera y que ellos lo calcularán de la misma manera, no sabemos específicamente en este momento cómo lo están calculando, pero ponemos que aplican el mismo criterio. ¿Se rigen por ese criterio? Sí, puede ser, sí. O sea, que sería más alto el número incluso de mujeres afectadas, podría ser. Podría ser. Bien. ¿Cuándo es que el miércoles tienen reunión en el Ministerio de Trabajo? El miércoles que viene tenemos una tripartita en el Ministerio de Trabajo, en el marco del Consejo de Salario, donde las empresas privadas, todas las mutualistas, se fueron con el deber el lunes pasado de ir a hablar con sus mandantes, los que van de delegados, negociadores. Y traer una respuesta al planteo que estamos haciendo. La respuesta ese día fue, nosotros estamos perfectos, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que firmamos, no nos vamos a mover. Bueno, tenemos la reunión este miércoles a ver si eso se modifica. ¿Qué pasa si la respuesta es negativa a lo que ustedes plantean? Bueno, para nosotros, para el sindicato este es un tema prioritario y por lo tanto nosotros vamos a dar pelea en ese sentido. Entendemos que en este momento además, en donde según muchos actores políticos, y lo escuchamos todos los días, es tan importante la tasa de natalidad baja que existe en el Uruguay, pensamos que medidas que favorecen tener hijos, que favorecen la maternidad, la lactancia, son medidas en las que todos deberíamos estar de acuerdo. Más cuando estamos hablando del sector salud, cuando estamos hablando de colegas médicas, que se ven perjudicadas por esta situación y sus hijas e hijos. Entonces, la verdad que no entendemos, tampoco se nos argumentó que hubiera un problema económico insalvable, además esto se firmó hace muy poco, o sea que los cálculos se pudieron hacer. Realmente se viola el espíritu del convenio, se perjudica, hay leyes en Uruguay que dicen claramente que no se puede perjudicar a un trabajador por el hecho de estar enfermo, y esto claramente perjudica a estas madres médicas y a sus hijos e hijas por estar enfermos en la etapa de la gestación. Entonces realmente es sumamente llamativo. Y hoy, que es el Día del Médico, quisiera recordarle a los médicos que tienen que ver también con estas decisiones, porque así como hay médicos perjudicados, hay médicos que tienen que ver con la toma de estas decisiones en las que no estamos de acuerdo, que reflexionen. Porque esto es un derecho que hemos adquirido y que no estamos dispuestos a retroceder. Por supuesto que la idea principal es negociar, sentarse con las empresas, como siempre lo hacemos, e intentar convencer y además solicitar el apoyo del Poder Ejecutivo, que está de acuerdo, en principio participó de la firma porque fue en el Consejo de Salario. Entonces apelamos a la conciencia, a la responsabilidad también del Poder Ejecutivo en el apoyo a esto. Y bueno, si no se logra, el sindicato está dispuesto a seguir peleando con las medidas que sean necesarias para lograr esto. Escribe un televidente que está vinculado a la dirección de una mutualista y nos dice, bueno, lo que pasa es que lo que dice el convenio es eso y se firmó tanto las mutualistas como el sindicato tenían sus asesores legales y es lo que firmaron. De última, no está siendo contradictorio con lo que ustedes dicen, porque la letra dice eso, digamos. La letra dice los seis meses anteriores. Claro. Se supone que es para una persona que no estuvo... No se previó la situación de una persona que estuviera certificada. Para nosotros es obvio. Pero lo que pasa es que en un embarazo la certificación es bastante frecuente, porque hay reposos, hay, bueno, en el caso de COVID ni hablar, pero... Claro, es que acá fue el 100%, además. Claro. Por decreto, por el peligro que implicaba la pandemia. Claro, porque además es verdad que a las mujeres embarazadas al ser población de riesgo no tuvieron opción, o sea, debieron ir para su casa, no podían trabajar. Yo quisiera, un poco, colega, no sé quién es, pero fue lo mismo que esgrimieron en el Consejo de Salario. Entonces, la pregunta nuestra fue, perfecto, ¿podríamos darte la derecha y decir, bueno, la letra dice eso? ¿Tú qué pensás? ¿Usted qué quieren? ¿Usted qué les parece? Lo mismo. O sea, ellos no dijeron en el Consejo de Salario, no, a nosotros no nos parece bien esto. Lo que pasa es que lo dice la letra, ¿qué voy a hacer? No, no. Nosotros creemos que es correcto no pagarle a la madre que además de tener una patología, ahora se quiere. Lo dijeron así. O sea que no es solo la letra, claro, porque es fácil esgrimir que el convenio dice eso y que me atengo a la letra y el punto y a la coma. Además, otros asesoreros dicen claramente que se legisla y se decreta en función, no de las excepciones, sino de lo habitual. Y que para las excepciones ya existen leyes, como yo decía anteriormente, no se puede perjudicar a un trabajador por el hecho de estar enfermo, y eso es una ley de rango superior a un acuerdo del Consejo de Salario. Por lo tanto, para nosotros es claro que ni siquiera debió escribirse de otra manera, sino que escrito de esta manera claramente se buscaba un beneficio para la trabajadora médica, a sus hijas e hijos, no un perjuicio. Pero no ameritaría en realidad una corrección de la redacción para... No hay ningún problema. Sería una forma de... ...que contempladas estas situaciones, porque no son tan extrañas en realidad. Entiendo el argumento de que se legisla para lo general, pero este tipo de situaciones son bastante generales, porque las embarazadas muchas veces pueden tener situaciones en las cuales requieran licencia previa a que den a luz. Entonces, ¿no implica una renegociación del convenio? Claro, nosotros entendemos que si la interpretación es esa, bueno, cambiemos la letra para que la interpretación sea la que quisimos firmar. La que quisieron firmar ustedes, porque como ustedes decían, en la negociación en realidad la contraparte estuvieron de acuerdo con lo que está escrito textualmente, ¿no? De hecho, se están de acuerdo con no pagarle a las mujeres médicas. Sí, están de acuerdo. Fueron cinco hombres al Consejo de Salario, varios de ellos son médicos, esgrimieron que, bueno, que las mujeres tienen que elegir entre quedarse con un recién nacido para dar de mamar o ir a trabajar para tener salario, así, ¿no? Y que es lo mismo cuando un hombre se levanta con dolor de garganta y tiene que elegir de ir a trabajar o no, eso fue lo que dijeron. Se manejó en esos términos. En esos términos. Esa comparación. Entonces, es un problema de concepto y la importancia del cuidado de la lactancia. Es, me parece a mí, y más en personas que tienen patologías. Bien, bueno, veremos qué pasa entonces el miércoles. ¿Han llegado a hablar con algún integrante del Ministerio de Trabajo, más allá de la negociación puntual con las empresas? Sí, el Ministerio de Trabajo, entendemos nosotros, hablamos, sí, que lo dijeron ahí, piensan que vamos a llegar a la solución de este problema. Ellos, bueno, están de acuerdo con que el espíritu de la norma es este, pero en principio entienden que se puede llegar a un acuerdo. Eso es lo que yo he podido conversar bien. Zayda Arteta y José Mina Rieta, dirigente del Sindicato Médico, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.